¡Ago por Ava y Toa! ¡Ago por Ava y Toa! Por esta y otras problemáticas realizaron una vigilia y caminata por sus calles, denunciando las precariedades que día a día atraviesan. Solicitaron la construcción de un acueducto que les supla del agua. Un burro, verdad, sí. Algunas personas que pueden, que son muy pocas las personas que pueden hacer eso, compran algunos camioncitos de agua. Pero la mayoría no pueden comprar agua, porque no tienen recursos para eso. Pero bañame con un galón de agua. Y me dice mi esposo anoche, mira, economízala, bañate con menos de un galón. Indicaron que el agua que reciben es de mala calidad, les llega quizás una vez al mes y para los demás días deben comprarla en botellones o a camiones repartidores. Otros embujros van y la buscan al río a una distancia muy retirada. Una comunidad próspera, bella, con potencial ecoturístico y rodeada de fuentes acuíferas como esta, como el río Bao, el río Yaque, no tengo una gota de agua en este momento. Que estemos recibiendo un servicio tan deficiente, a pesar de que madres como este están sufriendo. Hace más de 30 años, Baitoa ya está de pie. Baitoa ya va a exigir los derechos que por ley no corresponde, que es tener agua y darle agua a todo el municipio de Baitoa. Entonces, el llamado se lo queremos hacer a nuestro querido presidente Danilo Medina, que no vino aquí en campaña y que tampoco ha venido en las visitas que ha estado haciendo. Los ríos de Baitoa abastecen el agua de la presa de Taveras y el contraembalse de la misma, la cual es la principal fuente del acueducto del Cibao. También los baitoeros piden la construcción de un nuevo cementerio y un hospital. Desde Santiago, José Zapata, 1 más 1.